Los muertos de las Torres Gemelas, los muertos de Afganistán El apocalipsis ha llegado, los muertos vivirán Los muertos de las Torres Gemelas, los muertos de Afganistán Los muertos de las Torres Gemelas, los muertos de Afganistán O sea, tú es un mundo 666, lo que no está mal está al revés O sea, tú es un mundo 666, no está inseguro ni lo que trae ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!